Autoridades neoyorquinas han tomado todo tipo de precauciones para hacer frente a la primera gran tormenta invernal. Una acumulación de hasta 12 pulgadas de nieve se espera entre esta media noche y la tarde de mañana jueves. Entre las recomendaciones está la de usar transporte público para evitar congestiones en las vías. Los expertos dicen que aunque la tormenta será muy intensa, pasará rápido.